Mami, ¿qué tú vas a hacer pensando en lo que voy a comprar con los $25,000 pesos en bono? Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de $25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, podemos confirmar que tú participas, participas, participas. Actualización del boletín de visa, nuestra experta en derecho migratorio. Hola, Soyla. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Si pudiéramos decir de lo que estábamos hablando antes. No, no sé. Son 48 horas. Mira una cosa, ¿cómo va el tema del Global Enti? ¿Igual de rápido o igual de lento? ¿Recuerdas la última vez habíamos hablado de que estaban tardados de 4 a 6? Ahora, si eres ciudadano y residente, en 48 horas está la aprobación y los que tenemos usadas de visa de dominicana, con pasaporte dominicano, importante, están tardando entre 1 y 3 meses para la aprobación. La aprobación es ir a uno de las migraciones de Estados Unidos, de los 77 aeropuertos asociados al Global Entry, entrevistarte y que te aprueben. Porque te entrevistan allá. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Mira, ¿qué es lo que trae el boletín de visa? Hay que aclarar primero qué es el boletín de visas. No es más que el boletín que emite USCIS y el NBC, que es el National Visa Center, cuando una persona tiene una petición con un familiar directo. Esposa, hijo, hijo mayor de edad, residente con su esposa e hijo mayor de edad, los padres y los hermanos, que es la última categoría. Ok. Entonces, de acuerdo a la fecha, es la que menos disponibilidad de visa tiene anualmente. Ok. La que más disponibilidad tiene, que ni siquiera está dentro de la categoría, sino que de acuerdo entre un año y medio a dos años, aprueban. Que es la de los esposos y esposas de ciudadanos americanos y los hijos menores de 21 años. Esa no entra dentro del boletín de visas. Ok. Ya lo otro sí está dentro del boletín. ¿Y los hijos mayores de 21 años? Sí, entran. Entran en el boletín de visa. Eso son los F1, sí. Ok. Entonces, ¿cómo va? ¿Cuál es la actualización? Ahora mismo van súper, súper, súper rápido. Sí. Sí, porque luego de la pandemia, fueron dos años que se atrasó absolutamente todo y increíblemente aumentó más la demanda. Mucha gente comenzó a pedir la familia porque entendían que aquí se estaba acabando con la crisis, poderte quedar en la dominicana. Increíblemente, nosotros somos de los países que más beneficiados estamos con las disponibilidades de residencia. Ah, sí, sí. La dominicana nos va muy bien. En todo, sobre todo en esto. Ajá, qué bien. Y la disponibilidad de las green cards, o sea, la fecha para las entrevistas, las ha avanzado mucho. Primero va... ¿Con qué están trabajando ahora? Ahora mismo, en la categoría F1, que son los hijos mayores de 21 años de los ciudadanos, van por el primero de septiembre del 2017. Eso es cuando ya te aprobaron el primer paso y pasan al segundo, que es cuando llegan aquí a Dominicana al consulado y el consulado evalúa otros pasos. Ya a partir de ahí, las entrevistas las están dando cuando aprobaron el 8 de julio del 2015. ¿Cuántos años son esos hoy? Nueve. Eso están tardando los hijos mayores de 21 años de ciudadanos para que vayan a la entrevista con el consul y le aprueben su residencia. Y mientras tanto, su visa, ¿qué pasa? Si tú te has pedido, tú sigues con tu visa. Si tú tienes visa B1-B2, tú la puedes utilizar, no hay ningún problema. Tú sigues con tu visa B1-B2. Sí, claro. Tú no la pierdes. Claro que sí. Ok. Tú, visas de la cancelan al momento de la entrevista que te aprueben tu residencia. Que te dan una visa de inmigrante y con esa visa se es la entrada a Estados Unidos, te dan tu social y te demandan tu green card a tu dirección. Ok. Y otra cosa, además de esta de los... Y los mayores. Exacto. ¿Qué otra cosa hay incluida en el boletín? Están la de los esposos y esposas de residentes de Estados Unidos, la de los hijos menores y mayores de 21 años de residentes también, están los hermanos y los padres. ¿Cuál es eso más rápida? La de los ciudadanos. La de los ciudadanos. La de los esposos y esposas y los hijos menores de 21 años. Ni siquiera están dentro del boletín. Ah, ¿no? No, porque son la categoría de prioridad. Ok. Ok. Y a veces pasa que lo que hacen es que antes de someter la petición, si no están casados, se hace una visa de novios. Esa visa de novios está tardando entre ocho meses y un año en que te den la entrevista. ¿En serio? Cuando te dan esa entrevista, vas con tu novio o tu novia, pruebas de la relación, un consulta de entrevista, te emite, o no, el visado de novio. Ah, hay un visado de novio, déjame contente esta llamada, hay un visado de novio. ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Hola, buenas. Para la licenciada. Una preguntita. Yo soy hijo de una ciudadana norteamericana, pero estoy casado. Quería saber más o menos cuál es la expectativa, el tiempo de esperar en mi caso. La escucho por la radio. De ciudadana americana, ¿verdad? De ciudadana americana, ajá. Tú estás en la categoría F3. Ahora mismo, F3 va por el 1 de septiembre del 2010. ¿Cuántos años son esos hoy? Catorce. Alrededor de ese tiempo están tardando en aprobar todos los pasos, es decir, el I-130, que es el primer paso, y los seis pasos del NBC, que es el National Visa Center. Y luego, para que te den la entrevista con el cónsul y te aprueben esa residencia, son catorce años. Entre dos y catorce años ahora mismo. Y mientras tanto, espera. Gracias, Marlene. Te toca venir y que tengamos una participación mucho más extensa para que podamos responder estas inquietudes. Es muy, muy interesante el boletín de visa y abarca mucho. ¿Y ese boletín, cómo tú tienes acceso a ese boletín? Se lanza todos los meses, usualmente 15, 20 días antes del mes que viene. Ajá. Y en travel.state.gov tú tienes acceso a ese boletín de visa, eso es público. Ok, GOV, corta. V, corta. Ok, gracias, Marlene. Gracias a ustedes, nos juntamos mañana. Aquí están los compañeros del Sol de la Tarde. Quédense con ellos, por favor. Gracias. 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 Gracias.